Bueno, como tenía un plan trazado un poquito más que denso, espeso, sobre los chamanes, porque no sólo es chamanes, sino chamanes curanderos, brujos, no sólo es en los Andes, en la costa, en la sierra, en el altiplano y la selva, menudo cacao, era demasiado, es demasiado denso el tema, ahora por la tarde menos apetece todavía, entonces, como he traído bastantes fotos, y vamos a hablar un poquito de cómo se vive allí el chamanismo, el curanderismo, porque hay más que eso, algunos nombres que incluso esta vez me he traído chuleta, porque hay algunos términos que ya no es el quechua, es que depende de la localidad, se llama diferente, y luego el aymara, y luego el quechua chanca, que es el de Ayacucho, el quechua imperial de Cusco, luego el mochica, el mochica chimú, el nazca, entonces son muchos, sólo vamos a hablar de algunos términos o de los que son equivalentes, aunque se llamen diferente, pero yo tengo que tirar para mí, y tengo que decir que lo que hoy es Perú, pero que antiguamente era todo el imperio inca, y antes de eso, todas las culturas pre-incas que ocupaban, pues toda la costa suramericana, pacífica, Colombia, Ecuador, Venezuela, incluso también el Caribe, Brasil, Argentina, Chile, muchos países vivieron algo muy, muy en común, incluso en común con otras culturas del mundo, y entonces se fue generando, intercambiando ideas y conceptos, pero conceptos de qué, qué tenían entonces la naturaleza, entonces fueron comunicando cómo veían ellos la naturaleza, cómo sentían esos pueblos que ellos dependían del entorno, de la naturaleza, no como ahora creemos que la naturaleza depende de nosotros, de que la cuidemos o no, no, porque siempre ha sido al revés, nosotros dependemos de la naturaleza, según vamos a ver ahora, y según muchas culturas, según si te comportas bien con ella, o con el que tienes al lado, o con el pueblo de al lado, o con los antepasados, o con los que te van a vivir después que tú, a ser tus hijos y nietos, entonces no solo la naturaleza, sino todos los entes que te rodean, porque todo está vivo, te va a tratar, y eso es lo que hoy en esas tierras, en Perú, en los Andes, en la selva, lo tienen clarísimo, tienen clarísimo que tienen que pedir perdón a la tierra, a la Pachamama, a la Mamacocha, a las lagunas, a los mares, por las porquerías que se les está echando encima, los abonos químicos y todo esto, entonces cualquiera que visite los Andes va a encontrar que hay mucho más interés en cuidar la tierra, en cuidar los cultivos, y no es cuestión de mezclar unas plantas con otras para obtener otras mejores, o que crezcan mejor, o que sean cuadradas y quepan en el frigorífico, sino de que sean naturales, y en algunos sitios lo han sido siempre, y ahora en la selva es otro cantar también. Bien, entonces, pues con estas pautas comunes vamos a ver que el Perú concretamente, y algunos otros países, son para mí los punteros en sabiduría, ¿por qué? Porque fueron culturas, no solo la Inca, sino las anteriores, que no tuvieron escritura, y si no tuvieron escritura, tuvieron que transmitir todo oralmente. La tradición oral contaba, era lo único que contaba, y era muy importante no desvirtuar, porque ahora nosotros podemos contar un cuento a nuestro hijo, nuestro hijo se lo cuentan a su hijo, y va cambiando la historia, pero es que siempre van a poder ir a la referencia original, en internet, donde sea, pero ellos no tenían otra, por lo tanto, todas las tradiciones orales que habían escuchado, como ellos dicen, a sus abuelos, que son abuelos, bisabuelos, los tatarabuelos, pues debían mantenerse lo más fiel posible. Y no solo eso, sino las vivencias. Entonces, de modo que uno, cuando hoy va a la selva, o también a las alturas andinas, si te encuentras con alguien y te cuenta una historia y te dice, pues mi abuelo, esto, lo otro. Y si sigue hablando, te das cuenta que te está hablando de alguien que vivió en el siglo XIV. O sea, y le dice mi abuelo, lo siente muy cercano, porque todo le ha sido transmitido verbalmente, y lo mantienen. ¿Qué pasa? El que no tiene buena memoria no importa. Hoy en día se sabe que han utilizado siempre reglas mnemotécnicas. Pueden ser los payares, los quipus, por supuesto, los cordones atados con nudos, que no solo eran para medir cosas, sino se supone que relataban también hechos. Y los payares, como judías grandes, pues las pintaban y las decoraban. Y ahora vamos a ver algo de esto. Y piedras, simplemente piedras puestas de una manera. ¿Cuál es el ejemplo más grande que tenemos de esto? La línea de Nazca. Son simplemente, ni más ni menos, piedras alineadas y barrido el suelo. Y bueno, por un efecto que conté la pasada vez, pues no se han borrado a lo largo del tiempo, pero es como si fuera un gran juego mnemotécnico en grande. Bueno, pues para no enrollarme, lo que yo veo y creo que hay en Perú son tres, cuatro grandes regiones que conservan intactos prácticamente muchos de sus componentes culturales. Pero si hay alguno que es el que más intacto está, podemos decir que es la chamanería o, bueno, según le llamen, en cada lugar. El curanderismo, la brujería, pero sí que el término chaman ha sido aplicado a todas las regiones. Por eso hablamos en general. A ver qué tengo yo. ¿Esto qué es? ¿Suena? No apunto al papel que no tiene sentido. A ver, no quiero tapar. Esto es una introducción que es un chamán allí en Perú, ¿no? Y qué ha sido siempre. Pues esto es una, el de la izquierda sí que es una idealización moderna, un dibujo del chamán de dónde. A ver si adivináis de qué cultura o de qué zona o de qué tumba famosísima es ese atavío y esos atributos y las orejeras. Pues es la más famosa del mundo, la tumba más famosa del mundo, porque quitando a Tutankamón está esta, que encima tiene más ajuar funerario en oro que la de Tutankamón. Fue el descubrimiento arqueológico más importante a nivel mundial del siglo pasado, ya, pues del señor de Sipan. Entonces, este era el sacerdote. El sacerdote, en este caso, es asimilable al chamán. ¿Por qué? Porque cuando, ahora hablaremos de los sacerdotes principales del Inca, estamos hablando de la cultura Inca, de la época Inca. Podemos hablar del Huilacuma, Tarpuntay y todos estos que eran sacerdotes y luego chamanes que también compartían labores. Pero en esta época, bueno, está claro que el señor de Sipan y el señor de Sipan y todos los señores tenían a sus chamanes que eran los que le aconsejaban, los que incluso le avisaban de que iba a pasar algo, de los que le ponían en contacto con los espíritus de todo, porque todo, todo está animado, todo el mundo está animado y el que le, incluso, ahora lo vamos a ver, un chamán no es solo bueno, un chamán es el mediador, es el que a través de, en algunas zonas, el consumo de ciertas plantas, pero en otras no, y tras un aprendizaje no, tienes que nacer con ese carisma, tienes que nacer con ese poder. Pero eres avisado y te inicia y te perfeccionas. Bueno, pues a través de todo esto puede hacer el bien, pero también puede hacer el mal, puede ser un brujo. Y es más, ahora vamos a ver que en estas culturas no tienen el mismo concepto que nosotros del bien y el mal, de generosidad o de egoísmo. Si un chamán ve que es más importante o más interesante, si le han hecho una brujería al pueblo o lo que sea y hay que devolvérsela, se la va a devolver. Es la justicia, es lo que tiene que ser bueno para el pueblo. Tienes el poder y tú lo puedes usar para bien o para mal, pero nadie te va a decir si lo has hecho mal, porque el chamán tiene que saber que lo he hecho, está bien hecho. Bien, el de la derecha, sí, esto se ve chiquitín, pero ahí, esto sí es un dibujo de una crónica, de un cronista, de Fray Martín de Murúa, de los primeros que fueran allí, y pone Vila Oma, que era como decían Huilac Uma, es el sacerdote principal del Inca. Esto era de la época Inca que es la que vivieron los cronistas. Y entonces lo describía sobre todo con una luna en la cabeza. Ahora vamos a ver qué significados tenía la luna. Aparte de lo que sabemos, la diosa Luna Quilla, por qué el chamán llevaba una luna en la cabeza y una extraña cruz, que no es una cruz, pero bueno, son tres bandas, tres niveles. Y luego, se me olvidó decir, el chamán del señor de Sipan lleva el cuenco, que esto es muy importante porque en la costa, esto está en la costa desértica norte, Chiclayo, Trujillo. Bueno, pues ahí sí, para hacer los rituales chamánicos necesitan o se ayudan de lo que es el San Pedro, llamado el Ajé más al norte, Ecuador, y la Chuma, que le llaman allí. Bueno, pues tienen que tomarlo para estar en contacto, para ser el, como dicen en Ayacucho, el punku, la puerta para la comunicación entre los dioses o las divinidades y el humano. El chamán es el único que puede, es como si habláramos de un médium, que puede hablar con ellos y transmitirnos lo que escucha y lo que ve y lo que les pide. Y el tocado alude a las alas del búho o de la lechuza, mejor dicho. Más o menos, porque son muy parecidas y además porque lo hacían los chamanes. Vamos a ver que se identifican mucho y en sus mesas lo vamos a ver con la lechuza y con el búho. Por separado, pero juntos. Vale, aquí siguiendo con las primeras representaciones que hubo de chamanes, tenemos la de Huamampo Madayala, cuyas crónicas son impresionantes porque cada capítulo lleva un dibujo. Todo, todo te lo dibujó. Bueno, Huamampo Madayala era mestizo, pero vivió en la época de los incas y estaba hablando de lo que sabía. Entonces he puesto aquí el texto que está transcrito y es muy interesante porque, claro, los españoles le llamaban pontífices, aquí pone en la lengua antigua, vallaviza, que es alcabiza, le decían quechua, pero ellos lo escribían como podían. Laica es como ellos llaman a los brujos en algunas zonas, pero laica siempre va a ser identificado con el brujo y hechicero. Ellos no ponían chamanes, claro, pero sí existían. Bueno, pues entonces escribe los pontífices y hechiceros laicaconas, que laica es brujo y laicaconas es como los que van de un lado a otro, que van al servicio del inca y lo mismo los trae de otro sitio. Y así aprende de cómo se hace en la costa, cómo se hace en la selva. Bien, dice humoconas, huizaconas, camascaconas, que tenía linga y lo adoraban y respetaban. A estos hechiceros dicen los cuales tomaban una olla nueva que llaman arimanca, que lo cuesen sin cosa ninguna y toma sebo de persona. La huaira, la huira, perdón. La huira es el sebo de la llama o de personas, que vamos a ver muchísimos rituales con sacrificios, pero el sebo era muy importante. Por eso hay tanta leyenda en la selva y en los Andes de los sacamantecas, porque eran los empleados o ayudantes que supuestamente, y bueno, para animales sí se hace y para humanos, pues también, antiguamente iban secuestrando niños o adultos y los colgaban al revés y los dejaban secar, que bajara la manteca. Era para estos rituales, porque lamentablemente son bastante sangrientos, porque para ellos es necesario. Y si uno empieza a ver los rituales diferentes, tanto curanderos como chamanes, ya no solo brujos, hoy en día nos espantamos, porque la manera además de matarlos son terribles. Pero es lo que ellos interpretan que les pide el apu, el espíritu principal. Bien, lo he puesto porque luego sigue y dice, toman sebo de persona, o sea que a la persona le han matado, y maíz, y zanco, y plumas, y coca. Esto en el imperio inca pues traían de todas partes, las plumas de la selva, la coca también de la selva alta, y luego plata, oro y todas las comidas. Dicen que los echan dentro de la olla y los quema muy mucho, y con ello habla el hechicero, que de dentro de la olla hablan los demonios. Esto es prácticamente, aunque sea la sierra, puede ser también en la costa, es prácticamente lo que hacen los chamanes. Mezclar, y ahora lo vamos a ver, pues la planta sagrada con otras, o en la selva la planta sagrada que es ayahuasca, con otras alcaloides también, y bueno, lo que sale de la olla, que lo ingiere o lo inspiran por la nariz, pues para ellos es como que hablan los demonios porque son los que le dan la información que buscan. Esto he traído una, que yo creo que os la traje el día que hablé del Inti Raimi, pero para fijarnos porque es muy importante, porque este es el Huilac Uma, cuando está el, no, perdón, este, este. El Inca, esto se hace cada año, el Inti Raimi, pero reproduce el mismo ritual que hacían los incas todos los años con el solsticio de invierno para ellos, para nosotros de verano. Y adoraban al sol porque a partir de entonces se alejaba más y querían que la cosecha fuera buena. ¿Qué hacían aquí? Lo que hemos hablado, pues aparte de muchos cantos, que es muy importante, rezos y honras venían de los cuatro suyos o partes y adoraban al sol, le decían que vamos a ser muy buenos, no te vayas mucho tiempo y el Inca, él tomaba la palabra, pero el que lo hacía todo, el ritual, era el Huilac Uma. Realmente era como era un chamán, porque se encargaba de ver los presagios, porque aquí ofrecen chicha a la Pachamama, primero botan un poco de chicha y luego la toman ellos y a los animales, a las plantas y a las cuatro partes, a los cuatro destinos. Pero luego hacen el ritual de la llama, de la calpa, o sea que cogen a una llama negra y la abren viva, extraen el corazón y el Huilac Uma lo eleva al sol, si sigue latiendo será un buen año de cosechas y si se para de repente, porque ya ha muerto, pues será muy mal año. Entonces el Inca solo escucha y luego, de acuerdo a lo que le diga el Huilac Uma, le dice al pueblo más o menos lo que ha, si el Huilac Uma se lo inventa, eso es lo que el Inca le va a decir al pueblo. O sea que realmente ahí quien parte el bacalao, quien manda, aunque no sea un dictador, aunque no sea, aunque no dé un golpe de estado, está mandando él, está mandando en la mente, en los conocimientos, que es lo importante. Esto es otra parte, otra escena del Inti Raimi, aquí están en el Coricancha, el Templo del Sol, en lo otro estaban en el Sacsayhuaman, que es el templo más alto, y aquí es el Templo del Sol, que se conserva estos muros, son incas, tal cual, y luego esto, aunque son con piedras del templo, ya es la iglesia de Santo Domingo que se construyó en la colonia, pero veis el sincretismo religioso es perfecto y arquitectónico también. Bien, ahí están, creo que en la siguiente foto, por aquí van el Huilac Uma y sus ayudantes, estas son las Akyas, que todas van llevando las ofrendas a la Pachamama y más que nada a él, porque le rinden también respetos. Aquí está, bueno, pues aquí delante del disco solar que representa al Sol incidiendo en la Tierra el Punchao, hecha Chicha, la bebida sagrada, que es la que te hace entrar en contacto con las divinidades y la hecha aquí abajo, que es que ahí abajo, aunque no se ve, pues discurre el río Sapi, el río que pasa por Cusco. De manera, esto se ha descubierto hace pocos años, porque se había descubierto todo el templo, pero abajo no se había excavado todo. Y ahora sí se han visto las galerías de agua, las chincanas, los túneles que comunican unas partes con otras. Bueno, pues, botando aquí la Chicha en el agua, el río lleva la corriente. De manera que está comunicado el templo superior del Sasaguamán, que por ahí también pasa el río, si alguien tira algo, el río va debajo del asfalto, de los adoquines de Cusco y aparece otra vez aquí, en el Coricancha. O sea que ellos hacían ofrendas en lo alto de Cusco, en el Hanan Cusco, que es la parte alta, siempre la parte noble, y aparece, a ver, hay teorías. A esto le llaman Hanan Cusco porque es el Templo del Sol, pero yo mantengo que es el Jurincusco. ¿Por qué? Porque este es el Templo del Sol, pero que había otro más importante es en Sasaguamán, que realmente es el que está arriba. Y solo se tienen los cimientos con una torre con la forma del Sol. Como ya no se tiene, pues no se puede ver. Pero para mí, parte del Hanan Cusco era el que está arriba y esto ya está casi como en la barriga. Bueno, perdón, estoy hablando de cosas que a lo mejor no, pero lo expliqué el año pasado. El Cusco tiene como una forma de puma, el animal tutelar, y entonces en la cabeza, en lo que corresponde a la cabeza, está la triple muralla de Sasaguamán, la parte alta de Cusco, más elevada, y que es como el despertar, la sabiduría. Y por eso es el Hanan Cusco en la parte superior. Y luego bajando, según discurre el río, que es como la columna vertebral, pues llegamos al Coricancha, que es un templo muy importante porque hay ahí alojaban a todos los astros. El Sol, la Luna, Estrella, todo. Pero, en mi opinión, bueno, pues no es tan importante como el que se destruyó. Por algo destruyeron uno y con esas piedras se construyó la catedral y este, en cambio, aprovecharon los muros para hacer el ábside. Bien, pues no me enrollo más. Está haciendo el ritual previo a después hacer la averiguación por las entrañas de la llama. Bien, esto es muy importante y siempre sale a colación en arqueología, en antropología y en todo, pero aquí tiene una importancia para los chamanes. Es, por una parte, no solo para los incas, porque ellos heredaron muchas cosas o las tomaron de otras culturas. Tenemos la Chacana, que es la cruz como muy típica de los incas, pero ¿por qué? Porque representa primero, por un lado, los tres niveles que tenían los incas. Y estos tres niveles son los que va a recorrer el chamán. Estos tres. Que es, lo que pasa que aquí, claro, ahora decimos. El nivel, el hananpacha, que es el mundo superior de los espíritus y de los que cuando fallecen, bueno, después de volver a venir, antes de venir a este mundo, el mundo de los espíritus, hananpacha. El kaipacha, segundo escalón, que es el mundo presente, donde vivimos nosotros. Aquí, como lo han hecho, bueno, ellos tienen, por donde paso el puntero, esos son sus tres niveles, de ahí para arriba. Uno, dos y tres. Cuando hacen la Chacana, lo multiplican, no solo lo duplican, porque se puede mirar con dirección oeste, sur, este y norte, ¿no? Entonces, aquí, al representar los niveles, pues sí que representan aquí el terrestre. Rana, tortuga. Y también, luego tenemos el ukupacha, el mundo, el inframundo, el mundo oculto, cuando los difuntos van a llevar su vida de otra manera, pues pasan al ukupacha. Y luego, pues cuando vuelvan, volverán de mano de los espíritus. Bien, pero he puesto esto también porque en esta otra versión está el dios de los báculos o personaje de los báculos, que es muy repetido en todas las culturas y ahora va a salir en muchas las cerámicas o representaciones que algunas son de chamanes. Entonces, este personaje se le ha llamado muchas veces viracocha, porque está en el intipunku, que ahora lo vamos a ver en la puerta del sol, pero también podía ser un chamán. ¿Por qué? Porque los atributos o los báculos, vamos a ver que hay varias versiones de báculos. Pueden ser serpientes o puede ser cactus, San Pedro. Lo vamos a ver. Entonces, es un señor que no se sabe, todavía está en la incógnita, aunque se le atribuyen varios. Bien, pues entonces tenemos que en todas las culturas previas, y esto así vamos a entender lo que vamos a hablar ahora. Tenían tres niveles, aparte, tenían cuatro partes con las que dividían todo. El imperio inca eran cuatro partes, los cuatro suyos, Tahuantín suyo, toda vivienda, toda ciudad, lo dividían en cuatro. Y luego, por otro lado, por último, tenían el llanantín, o también, como llamaríamos aquí, el alter ego. Todo, todo, todo tiene su llanantín y lo necesita. Es, por una parte, puede ser el contrario, pero complementario, o la pareja. Allí no hay un árbol solo. Cada árbol macho tiene el árbol hembra, que crece al lado. Cada montaña tiene la montaña llanantín al lado, y siempre van a estar unidos para toda la vida. Las personas, a las personas se les hacían, incluso en la época inca, que no se hacían esculturas, estaba prohibido, no se reproducía el cuerpo humano. Bueno, esculturas como tal no tenemos, pero sí se hacía el tipo con opas, el huayahuque, que es como el hermano, el otro yo, el alter ego, es una reproducción de yo mismo, de mí mismo, que me acompaña. Es en piedra o en cerámica, porque todos necesitamos la otra parte. ¿Qué es eso? Puede entenderse de muchas maneras, y como no me quiero enrollar aquí con el tema de los términos chamánicos, pero puede ser la sombra, que es el espíritu, la parte animada, la parte sagrada que te transfiere la tierra y sus componentes, puede ser, pero lo necesitas, ya que si no tienes tampoco otro llanantín, que lo vas a tener siempre, ya sea una esposa, un hermano y todo. Bueno, pues en total, se repite mucho el tres también, que es los tres niveles, como hemos dicho, más las cuatro partes, pues el siete, suman siete, que es un número que en el mundo chamánico también lo vamos a ver. Es tan importante el tres, el cuatro y el siete. Por empezar, irnos a lo más antiguo, pero voy a dar un recorrido rápido. Aquí tenemos Caral. Caral es la primera ciudad, el primer lugar sagrado, pero también con conceptos de ciudad que hubo en toda América, y se descubrió hace pocos años, 3.000 antes de Cristo. Pero, ¿por qué lo pongo? Porque aparte de ser la más antigua, la construcción más antigua, es que nos ha llegado al día de hoy partes como este, que es el observatorio. Entonces, está claro que es una pirámide, ahora veremos que tenía más, es una ciudad con pirámides donde no era para vivir, o no simplemente, sino que era una ciudad sagrada, donde iban a hacer rituales. ¿Qué rituales? Chamánicos. ¿Dónde? En las pirámides. ¿Dónde? En lo alto. Por eso, todas las ciudades antiguas, en Perú también, como en México, toda Mesoamérica y en muchas partes del mundo, lo primero que tenían a partir de estas épocas, más o menos, es pirámides, porque era lo que más le acercaba al sol. Pero, ojo, luego tenemos chanchán, por ejemplo, que no querían acercarse al sol, porque el sol era el que les fastidiaba, porque les daba calor, secaba los cultivo, pero sí a la luna. Por eso también hacían rituales y ahora vamos a ver que los rituales chamánicos comienzan por la noche. Y por eso hablamos de alas de lechuza y alas de búho. Las pirámides de Caral, es que hay varias. Entonces, siempre hemos visto que hay varios niveles de chamanes. Hay lo que llamamos los chamanes con carisma, que tienen poder porque se les ha transferido de los espíritus de la tierra y de los elementos. Y hay otros que tienen conocimientos y que curan, y son curanderos. Y ellos curan, pero conocen los poderes de las plantas y todo, pero no tienen ese favor que le dan los espíritus para decir, tienes que mezclar esta planta con esto y hacer esto y que se vaya a su casa y que queme en la primera hora de la mañana, pues plata con caramelos, con dulces, tal, y que sacrifique una llama. Entonces, eso solo lo puede saber el chamán porque le hablan las plantas, le habla el apu, la montaña y le habla todo. Entonces, como hay también y había curanderos, se hacían mucho tipo de ritos, tanto chamánicos como curanderos y brujos. De hecho, hay una ciudad arqueológica aquí cerca que se llama El Brujo, porque era donde moraba y hacía los rituales un brujo muy importante, pero no solo uno, sino una generación. Bueno, esto, voy a hacer una pasada rápida, son los primeros relieves en Bichama, 3.800 años de antigüedad y ya están reflejando, aunque es difícil verlo, pero hay más, pues están reflejando una realidad transmutada, cambiada. Unos rituales por los cuales no es que sea solo, no es que representen solo cabezas trofeo, no, es que aquí hay alguien, un espíritu o alguien que te está haciendo, revelando la verdad. Y vamos a ver por qué, porque esto está en ciudades, en restos arqueológicos sagrados. Otra vez, bueno, a partir de esta figura que son las primeras que se dio, pues se va estilizando y este personaje nos da la impresión, y ya lo veremos luego, que va a ser un chamán. Antes se creía que era un dios, el dios de los báculos, el que vino Chimú, el que vino por el Pacífico, con gozos achinados y tal, pero no venía con báculos. Bien, pues esta es la primera figura, se va perfeccionando y, por ejemplo, aquí llegamos a lo que yo os decía antes en Chavín de Huantar, en el norte. Esto es un templo, pero es una pirámide construida al lado de la montaña. Por lo tanto, era sagrada y en su interior se encuentran piedras como esta. Este parece un dios de los báculos, felino, con colmillos, con serpientes, como cabellos y como cola, y atributos también alados, aquí alas, y no lleva báculo, lleva un San Pedro. Este es un chamán que lleva el San Pedro porque es la piedra que todo chamán necesita para contactar con los espíritus, incluso del mismo San Pedro o de la montaña, que protege al pueblo o de los ancestros. Entonces, bueno, esto es muy interesante verlo incluso o estar allí presente, que alguna vez lo han hecho para comprobarlo, pero en fin, este es el interior de Chavín. Aquí el chamán pues se metía y se ponía en algún lugar donde no se ahogara porque es que son corredores que ahora vamos a ver en uno de ellos, en el cruce, que se encuentra el conocidísimo lanzón de Chavín, o el monolito Tello, porque lo descubrió Tello. Bueno, pues es la representación de, podemos pensar que es un dios, el dios jaguar, no sabemos el nombre todavía, con atributos de Chavín y dualidad, porque tenía su cara, la puedes mirar de un lado y ves una cara entera, de otro igual y también cuando las enfrentas son dos caras. Todo está duplicado aquí. Bueno, pues llenaban de agua estas galerías, corría el agua con mucha fuerza y al cruzarse aquí en los corredores con el lanzón, hacía un rugido como el de un puma o de un jaguar, pero como esto es en los Andes, siempre el puma y el jaguar han sido los animales que hablan para ellos y en los animales en que se puede transmutar el chamán cuando quiera hablar con con los espíritus de la tierra. El puma es el más poderoso en la tierra. Y luego vamos a ver que en el aire depende de donde estemos y en el agua también. Así que el monolito, el puma, hablaba y ahí decía el chamán el mensaje que le tuviera que decir. Esto, son ruina, algunas están un poco restauradas, pero para que veamos Kawachi, en Nazca, en la capital de Nazca. Bueno, pues Nazca no solo tiene líneas, es que también tenía pirámides, porque en las pirámides se hacían las curaciones, adivinaciones, que también no lo hemos dicho, pero son adivinos, claro, curanderos, adivinos y brujos. Y entonces ahí el que mandaba era el chamán. Esto es muy interesante en Nazca, se ve ya con esta antigüedad, pues que las cerámicas, que son riquísimas, ya representaban a los chamanes, porque esto puede ser un guerrero, un sacerdote, cualquier cosa. Esto puede ser una cabeza de un puma, pero ¿qué le sale de ahí? Pues es el mensaje chamánico que le está dando. Pero es que sabemos que es un chamán, ¿por qué? Porque tiene las estrellas de siete puntas, que es el cactus del San Pedro. Otro, este es el oráculo, un oráculo en Pachacamac. A mí me gusta, está en la parte antigua y está en peor estado que la parte nueva, que la parte nueva le hicieron los incas, es posterior, es más noble, pero esta es la que tenía valor de oráculo. Según las tradiciones orales y los chasquis, que iban llevando los mensajes de una parte a otra, contaban que iban desde la otra parte del imperio al oráculo de Pachacamac. A preguntarle a quién, al chamán, que le dijera cómo iba a ir su vida, qué tenía que hacer si quería que no se le murieran los animales del rebaño. Todo. Era una peregrinación que ya entonces hacían. ¿Qué hicieron los incas cuando llegaron aquí y lo conquistaron? Dijeron, che, vamos a dejar que sigan manteniendo estos rituales y estas creencias y así nos respetan a nosotros y entonces lo mantuvieron. Lo que pasa que ya pusieron como divinidad principal al sol, que era su dios. El sol inti de los Andes aquí fue Pachacamac, el dios de la costa. Pero, como decía yo antes, para los de la costa, se supone que el dios principal, en partes tan áridas, tenía que ser la luna. Bueno, este chamán me encanta y es de la cerámica mochica, es la más rica, es la enciclopedia más grande que hay en todo el mundo. Tiene tanto medicina, enfermedades, estados de vida, estados sociales, todo, todo. Y, por supuesto, cómo no iba a tener chamanes. Muchos tampoco lo han sabido encontrar. Cuando han visto esto, dicen, bueno, un guerrero con un tocado de guerrero, con la mascapaycha y como el incanó, ¿no? Es un chamán que lleva el cuenquito donde tiene el San Pedro metido. Tiene unas alas postizas que tienen la forma de la hoja de la coca. O sea que también, hasta ahí, como hoy en día, pues llega también la coca y, sobre todo, a las alturas también llega, aunque sea de la selva, por supuesto que la llevaban de un sitio a otro. Lleva un collar que es muy propio de los chamanes, con cuentas y lleva colmillos que le dan carácter de felino. El felino es el que va a hablar con él. Bueno, pues lo que hemos visto antes, el dios felino. Voy a seguir más rápido porque esto también lo tenía que traer porque esto tampoco muchos han sabido verlo. Es una parte del señor de Sipán, como hemos dicho antes, del ajuar del señor de Sipán. Se le encontró este pectoral y, bueno, pues antes se pensaba, pues bueno, es arte o es simbolismo. Bueno, pues lo que debe ser es el estado del chamán cuando está trascendiendo y yéndose hacia el mundo, el desdoblamiento, al mundo espiritual. Y por eso se potencia, aquí tienen los brazos de verdad, los pies, pero se alargan hasta perderse. Y muchos ejemplos de la cerámica mochica, nazca y cupisnique, pues todos reproducían el San Pedro con aves que eran totémicas, el San Pedro también, esta parece ser que es un sacrificio, porque está el pobre animal que parece difunto. Y estos son dos sacerdotes donde le ponen los cactus, el San Pedro, en los hombros y llevan sus... toda la parafernalia, veis igual, el jaguar, el puma, pues transmitiendo diferentes tipos de mensajes, de energía, porque muchas veces vamos a ver que la transmite para afuera y otras veces absorbe a las personas. Otros huacos mochica, el curandero, el chamán, pero curando. Es que esto, estos hacían, pues todo, todo, representaban todo lo que hacían en la vida. Este es un chamán ciego y es que lo han representado perfecto, uno ve que está ciego. Pues también, por supuesto, podía ser chamán. Y este es un chamán con un rostro casi zoomorfo de la divinidad. Y tiene ahí su mesa, como decíamos antes, con elementos para descifrar. ¿Por qué? Porque echaban en la mesa, ahora vamos a ver las mesas, tanto los payares, aquí vemos, ¿veis? Payares pintados o maíz, granos de maíz para adivinar, como si fuera un tarot, vamos, pero no, para leerlo. Y... A ver, siguiente. Y ya acabamos con la cerámica porque, para que veamos que es que controlaban todo, dominaban el mundo del chamanismo. Aquí también hay una curandera y un curandero. Y ahora lo último de esto, pues el mundo de los payares. Aquí está una chamana, y es mujer, no hay problema, habían chamanas, leyendo granos de maíz que, como sabéis, allí tienen doscientas y pico tipos de maíz, pues uno más oscuro, otro más claro. Los leía y los tiraba, como se hace con la hoja de coca en los Andes, para ver el porvenir del paciente. Ahí iban a curarse, pero el mismo paciente sabía que no iba a curarse de una rotura de tobillo, sino de que a alguien le estaba haciendo mal o algún espíritu le estaba haciendo mal porque él había hecho mal y le había llevado a romperse el tobillo. Y lo que quería curarse era el motivo, pero el motivo más intrínseco. Y los demás son reproducciones en los huacos, en la cerámica, de los payares, pero ya humanizados. ¿Esto qué intenta decirnos? Son payares, cada uno dibujado de una manera, como una regla mnemotécnica, pero ¿qué son? Antes se decían que eran soldados. Puede que no, puede que sean chamanes porque son los que transmiten la información. Y aquí es igual como que estuvieran leyendo o interpretando los payares. Bueno, pues vamos a ver que sí, tiene mucho que ver. Este es un chamán que tiene ahí payares. Pero más aún, vamos a ver, chamanas con forma de payar. El manto y todo que la envuelve es con la forma parece un payar entero. Por tanto, para ellos los payares, porque te transmiten información, te conectan con otro mundo, con otro nivel y te ayudan. Y aquí un chamán también con forma de payar, creo que, si no me equivoco, es una chamán, una partera, que eran las mujeres sobre todo, ayudando a un parto. Siempre eran las mujeres. Bueno, pues veis el personaje que decíamos de los báculos, puede tener animales míticos, el San Pedro, por lo tanto, también sería o un chamán o lo que ellos llaman una divinidad. Y aquí incluso apunta más. Esto es en un tapiz. Aquí están unidas. Es como un yanantín o el desdoblamiento chamánico. Bueno, pues seguimos, porque lo que quiero llegar es a hablar de la costa, o sea, la sierra, los andes y la selva. En este huaco es un trance, un trance chamánico. Puede ser, puede ser muchas cosas, pero veis la unión de un ancestro con el felino. Entonces uno en el trance puede llegar, convertirse, transmutarse en felino, recorrer lo que no puedes como hombre y o volar como un cóndor y ver lo que no puedes ver desde la tierra. Que muchos, por cierto, muchos nos preguntamos, las líneas de Nazca y otras cosas, ¿quién las ha visto? ¿Cómo las han visto? Y muchos chamanes le estaban respondiendo, yo la he visto en un vuelo, en un vuelo de un cóndor, en un vuelo dental. Lo he visto. Lo tienes que hacer así, así, así. Porque los chamanes te cuentan muchas cosas que han visto. Y dicen que lo han visto a vuelo de pájaro. Otros transmutados en un jaguar. Bueno, pues, y aquí tenemos también los tocados ceremoniales de la cultura chimu, que es posterior a la mochica. Tiene algo que ver también con las alas. Esto es un sacerdote, de hecho. Un sacerdote que curaba, que hacía rituales chamánicos. Y de hecho, bueno, esto es una escena que reproduce, muchas veces ahí reproduce escena de lucha. Pues aquí el que está con la máscara, igual, felina, ¿quién es? Pues es el chamán. No es el señor de Sipán ni de otro sitio, no es el jefe. Entonces, es el chamán que les dice, les guía en la lucha. Bueno, vamos avanzando ya para la época actual de todo lo heredado, que es lo mismo que vivían antiguamente, donde adquieren, no adquieren conocimiento, sí, pero no el poder de ser chamán. Un chamán puede ser el hijo en la costa, en la costa norte, puede ser el hijo de un chamán. Eso se va heredando. Pero puede que el padre chamán vea que su hijo no ha heredado ese carisma. Entonces, recurre a otro familiar a ver. Y entonces, van a las huaringas. En las huaringas, tanto puede ser el despertar de un chamán o puede ser el lugar mejor de curación, porque las aguas son sagradas. Recordemos que es un elemento sagrado. Las huaringas tienen alma, por decirlo así. Esas montañas que están rodeando son apus, cada uno es un espíritu que tiene su alma y su información y sus requerimientos, porque muchos de estos apus es donde encuentran constantemente sacrificios de niñas o de niños que los tienen que llevar arriba y muchos drogados los dejan allí, se mueren congelados, otros les habían sacrificado hace más de 500 años. Pero todos los apus, para que no suceda algo, a veces para que no suceda un terremoto o algo, piden, piden el pago. Y entonces piden que hagas un sacrificio. Lamentablemente sí que había mucho sacrificio antiguamente y hoy en día no, por supuesto. Estos son varios chamanes y la mesa de esta zona del norte de Perú y ya los primeros andes son increíbles, son riquísimos. Tendremos para hablar aquí diez horas y no puedo. Pero la mesa es lo que lo que disponen ellos, que puede ser un mantel con los cuatro campos que hemos dicho, con dos zonas, el bien y el mal siempre. Unas varas, que son algunas, representan la lechuza, otras el búho, en medio tiene que estar por ahí el sable del chamán, con el que va a cortar, va a cortar la maldad, los espíritus malos que vienen y luego va a asperjar, como dicen ellos, pues ahora le llaman agua bendita o con el San Pedro licuado y lo asperja a los cuatro puntos cardinales. Ahí juegan mucho con, bueno, he traído una representación pero no voy a profundizar. Bueno, para mí el chamán más importante de la costa norte fue Eduardo Calderón, ella murió, el tú no le llamaban, o el chamán de los cuatro vientos, porque Douglas Sharon, un antropólogo muy importante estadounidense, no es que investigara con él, sino que vivió con él. Se hicieron muy amigos y también tuvo bastantes amigos y viajó porque es un hombre que hablabas con él y lo notabas, que él te hablaba de cosas que tu mente presentía, pero le llegaban a él antes de que tú las pronunciaras, porque él se desdoblaba. Y era una persona muy buena, muy generosa. La diferencia, ojo, entre chamanes y curanderos también y ya brujos, es porque estos chamanes como él no pueden cobrar. Hoy en día hay muchos chamanes, siguen habiendo muchísimos cada vez más, pero no pueden cobrar dinero porque a ellos le ha sido regalado por los espíritus de la tierra y entonces no puedes materializarlo, no puedes ganar tú dinero con lo que es de ellos. Entonces, por eso, ahí verás cuando conozcas a un chamán que es verdadero, que es auténtico, que no es bamba, como dicen allí, falso, porque no te cobra, porque no te quiere cobrar. Vale, que hay muchos que dirán, no, yo no te cobro nada, pero como ya te digo eso, seguro que me vas a dar algo más de lo que esperaba. Pues si le quieres dar dinero, pero un chamán no va a coger dinero, porque para él le traería su castigo. Bien, pues las mesas chamánicas en la costa norte, esto no se ve muy bien, pero aquí es una reproducción que está ahí en uno de los museos y actualmente lo han incorporado por el secretismo religioso, han puesto en la parte del bien, ponen vírgenes que son la identificación de la mamacocha, que es la diosa agua, laguna, todo lo femenino. Bien, lo que os decía antes, y las conchas, todo esto se divide en dos partes, también caliente y fría. La caliente se asemeja al hombre y siempre superior, hombre, masculino, derecha, todo esto. Y la fría a la mujer, a lo femenino, noche, izquierda, abajo. Bueno, pues, ¿qué pasa con esto? Algunos rituales se hacen para invocar a la parte caliente y se hace de día o al llegar la noche, pero los rituales de proteger al ganado, todo lo que es protección, todo lo que es femenino y todo es frío, identificado con frío. Entonces, se hacen por la noche hasta que amanece, en lo más frío de la noche. Y las conchas marinas son, como son elementos fríos porque están en el agua, el agua es fría y entonces se identifica con esta parte. A veces dicen que un hombre ha perdido su, como es, calidez. Ha perdido atributos de lo cálido. Entonces, le aplican en el ritual toda la parte, elementos cálidos. Que hay, pues, hay productos de alimentos, huevos, miel, todo esto. Y al revés. Y lo contrarrestan si una mujer ha perdido atributos de tal o le están haciendo un mal de ojo y se está secando, pues van a ir a la parte contraria, le van a meter atributos cálidos para que se recupere. Allí es muy común tanto el susto como el secarse. Por embrujos, por envidias. Y el susto es de lo peor que te puede dar. A mí me dijeron que yo tuve susto. Yo digo, no estoy asustada, pero es que le llaman así. Vamos a ver. Y es eso, es como perder tu sombra. Bueno, pues vemos todos los atributos que ellos meten, hacen mil rituales, todo, todo tiene su lugar. Por cierto, ahí está la campanita, que es muy importante. La hacen sonar en un momento dado. La cruz, por supuesto, para ellos es algo beneficioso. Ellos identifican la cruz con los apos. Lo más sagrado es el espíritu que vive en el cerro, Jesucristo, Dios, los santos. Y luego elementos fríos. Y bueno, siempre tiene que tener en la mesa elementos antiguos, originales. Esto es una macana, una piedra que se supone que era inca o pre-inca. Hoy en día está prohibido saquear las huacas, ¿no? Pero allí en el norte todo el mundo tiene cosas de las huacas. Ojo, que yo misma he presenciado a una persona que fue a una huacas, porque hay muchos que saquean las huacas, que son los lugares sagrados, huacas, o enterramientos. Y no, perdón. Esta persona compró una pieza de estas que le decían que era original y la compró como un souvenir. No le da importancia. Pero claro, para ellos sí, salvo para los bandoleros que las roban, no. Bueno, pues al cabo de un tiempo me lo encontré de nuevo y estaba muy empeorado. Le vi al cabo de otro tiempo y se estaba secando. O sea, él lo decía. Estaba en cama, estaba muy mal. Le dijo que el médico. Le decía que se estaba secando. De hecho, ya no tenía casi labios y tal. Entonces no sabía lo que tenía. Simplemente que se estaba secando. Se estaba yendo su sombra. Yo no tengo ni idea, pero claro, puede ser. Mal de altura, no sé qué, porque era un viajero extranjero. Pero a mí se me ocurrió y le dije, oye, ¿y no será que tienes lo que no tienes que tener? Porque además para ellos, estas cosas de las tumbas no deben salir de ahí. Y para nosotros tampoco. Pero claro, los arqueólogos sí quieren sacarlas para estudiarlas. Pero allí, tanto en la costa como en los Andes, los arqueólogos incluso, antes de hacer una excavación, hacen el pago a la Pachamama y le piden no solo permiso, sino perdón anticipado por rajar sus entrañas y sacarle lo que está en el Ucupacha que le pertenece a ella. Pero claro, y ellos por eso lo hacen lo menos posible, lo dañinamente posible. Investigan, pero luego, siempre que pueden, lo devuelven a la Pachamama. Lo de los museos debe ser horrible para ellos, claro, porque por algo está ahí. Además, luego en la selva también parecido pasa con los animales y con plantas que son originales de allí. Porque ellos dicen que todo lo que dan los espíritus de la selva es beneficioso en la selva. O en el caso de la hoja de coca, en los Andes, siempre en el Tahuantinsuyo, en su mundo. Pero fuera, eso será todo lo contrario. Ese beneficio será un perjuicio. Será como si obrara un brujo en vez de un chamán. Y eso pasa, pues ha pasado en la historia con la tumba de Tutankamón, que la abrieron, tal. ¿Y qué pasó? Pues la maldición se llevaron. Pues es lo mismo. ¿Por qué te llevan las cosas? Te llevas la maldición con ellos. Ellos también consideran que llevan maldición. Bien, pues partes de la mesa. Tenemos la vara de la muerte, porque tiene que estar el símbolo de la muerte y el símbolo de la vida. Las partes de la muerte y de la vida. Y la espada, pues con el ave que simboliza que el chamán estaba volando a los cuatro vientos. Ah, pues venga, avanzo. Que me he ido de largo. Me voy con los cuatro vientos. Bueno, paso de esto, nos vamos a la selva. Hay petroglifos que son interesantísimos, que para ellos son una auténtica mesa. Porque no los podemos nosotros interpretar, pero ellos sí. Y hacen rituales encima de ellos porque les hablan. Bueno, esto es lo que yo decía de la Puerta del Sol, el señor de los Báculos. Y el monolito Benet, que está ahí, que es altísimo. Esto es en Bolivia ya, en la frontera, en Tiahuanaco. Pues es un sacerdote, un chamán, porque tiene el bonete de sacerdote. Más de esto. Estas son las danzas que se hacen y cantos en los rituales. Y otro de los rituales que pervive a día de hoy es el Siyustani, el círculo solar. Pues esto es original, ¿no? Las piedras sagradas. Esto es una necrópolis llena de chulpas. Y aquí hay dos círculos. El círculo del Sol y el de la Luna, siempre el Yanantín. Bueno, pues ahí el chamán hace rituales. Hoy día le dicen captación de energía, pero en realidad es un ritual chamánico de identificarte con la tierra y pedirle permiso para acceder ahí. Y hay que ir provisto de un cuarzo. ¿Por qué? Porque es la piedra, la representación de la tierra, pero transparente, que es por la que puede transitar el chamán. Bueno, esto también, pues como Jesús dijo antes, aquí me he puesto yo, me he puesto más que nada para ver la proporción. Esto es, en lugares de poder. Voy a sacarlo, pues como, mira, como foto, rápido. Pero este es un lugar de poder muy importante. Es una puerta, podría decir, falsa, pero no. No olvidemos, Punku es el nombre que se le da al chamán en Ayacucho, de tradición huari. ¿Por qué? Punku, porque es la puerta. Es la puerta que abre y es el único que puede estar en comunicación con los espíritus y con el hombre a la vez. Bueno, pues esta puerta, sabemos que no hay nada, está tallada en la piedra, pero en los rituales el chamán o los que participan ven lo que hay detrás. Lo que hablaba de pirámides, solo para traerlo, el famosísimo, pero es que, veis, y el llanantín. Aparte del gran llanantín aquí es el Machu Picchu y Guayna Picchu, por supuesto, pero luego también tiene esta y su llanantín. Y esta es la pirámide sagrada, esta es la parte más sagrada de todo Machu Picchu. Bueno, pues, todo Machu Picchu, no sé si lo expliqué en alguna ocasión, esta plaza lo divide en dos. Y es el Hurin, o inferior, o femenino, o noche, o frío, y el Hanan, o superior, masculino, derecha, porque es mirado al revés, esto tiene forma de un cóndor, si lo miras desde aquí, desde los Ainapichu. Bueno, y todas las partes, los templos más sagrados están ahí. Y ahí, por supuesto, es donde se hacían los rituales chamánicos. Bueno, me enrollaría si os cuento que en el Intihuatana no solo se hacían sacrificios de guaguas, sino que se hacía un ritual chamánico por donde el chamán, en el séptimo escalón, se ponía, que hay siete escalones y nadie lo sabe ver en la piedra principal, y se ponía y le daba el primer rayo del solsticio de invierno que entraba por el Intipuncu, la puerta del sol que queda aquí atrás, y le daba en la frente y le daba la iluminación y hablaba él. Bueno, pues os traigo aquí, si habéis, el que haya viajado tiene fama, ay, no se le casi. Bueno, Keros, es la población donde viven todavía los chamanes, herederos de sangre, o sea, lineal. No se han mezclado, no se mezclan, no salen a vivir la mayoría a otras partes y son totalmente, llevan sangre inca y son todo el pueblo de chamanes. Y estos sí son chamanes de verdad, dedican su vida a ello. Tienen algo especial. Cuando hablas con ellos, pues mucha gente dice que le ha visto el aura. Es que tiene, bueno, que también se puede decir cuando pasas al lado de un lama en el Tíbet o en Nepal, ¿no? Hay algo especial, ¿no? Notas algo especial, una energía muy positiva. Pues es lo mismo cuando pasas al lado de un chamán. Estos, además, estamos en Cusco y en Machu Picchu, pues ahí no necesitan al San Pedro para comunicarse con los Apus. Cuidado. Ellos lo hacen a través de la lectura de las hojas de la coca. También la pueden tomar, pero no necesariamente te hace entrar en trance. Ahí está la hoja de la coca y lo eso. Este es el ayudante, que es el hijo del chamán que va a hacer este ritual y ya le está enseñando. Bueno, pues mientras las paso, quería señalar solo que aquí en los Andes centrales es muy interesante porque ¿sabéis cómo se forma, cómo se crea sobre todo un chamán? Pues es que me ha hecho muchas gracias siempre. Le tienen que caer tres rayos. Si tú eres afortunado que te han caído tres rayos y sobrevives, no seas un chamán, es que eres un superhombre, ¿no? Entonces, un rayo te tiene que dividir en dos. El segundo rayo hace que una parte que se ha separado conozca la otra parte. Y el tercer rayo hace que se unan otra vez las dos partes. Entonces, pues te tiene, es difícil, como veis, la carrera de chamán y aprobarla. Así que no son cualquiera. Cuando veáis a un chamán de Cusco, oye, tiene mérito. El pago a la pachamama, ellos le llaman pago y al que lo hace le llaman paco. ¿Por qué? Porque es un pago. Realmente le tienes que pagar a la pachamama por todo lo que haces o le estás pidiendo. Y el chamán superior a todos se llama Alto Misayo. Hay muchos nombres, pero siempre hay como un sacerdote superior. Y luego este es el quinto de coca, que son tres hojas de coca que cogen juntas y las leen y las echan. Y según ellos vean que se ha quedado mirando para un lado o para otro de una manera o de otra, te pueden prever el futuro. Lo curioso es que todo el mundo que ha ido ahí es que le han dicho lo que luego ha pasado o le han hablado de su pasado, pero los chamanes de verdad, porque luego vamos a ver que hay también mucho bamba. Y esto, uff, no me quiero enrollar. Esto es la montaña sagrada de Ollante y Tambo y como veis, realmente está trabajada increíblemente, porque esto es gigante. Esto es un templo con cuatro torres. Y esto está trabajada en la cara de Tunupa, un dios que iba cargando maíz en un saco. Bueno, pues estos son graneros, para que veáis lo grandes que son. Bueno, pues este es para demostraros que esta es la montaña El Apu donde habita Tunupa, que es el espíritu que habla con el chamán, como todas. Y bueno, de eso ha derivado en lo que vemos. Este es el personaje, es lo que está tallado en la montaña. De esto ha derivado al folclore, pues el que le llaman el equeco, que veréis mucho, esto es muñequito. Esto es como si fuera un, como los amuletos que te pueden vender aquí, uno que tú dices, pues dame un talismán, dame un amuleto para que tal. Bueno, pues allí te coges o te lo da alguien o te lo compras o te lo regalan un equeco que lleve lo que tú quieras que te traiga. Y lleva pues dulces, lleva casas, actualmente dinero y todo eso te lo va a proveer. Esto es lo que digo, hay muchos rituales de chamanes en Cusco, en Pichu, pero cuidado, que son bambas chamanes. Porque, como yo digo, claro, porque proliferan. Entonces, sí, yo te asperjo y te escupo porque, oye, te escupen agua florida, te escupen a la cara y si sabes que no es un chamán de verdad, has perdido el tiempo y algo más. Entonces, cuidado porque no lo vas a encontrar, un chamán de verdad, no lo vas a encontrar en las ruinas de Pucapucara, como esto. Perdón, sí, Pucapucara. No lo vas a encontrar en sitios turísticos. Te tienes que ir a Keros, Keros sí es conocido, pero es el pueblo donde viven ellos o a sus casas y que te digan. Porque te van a sacar el dinero, además que si te cobras, no es un chamán. Entonces, el único que va a ser de verdad es el que no te cobre. Y ya voy a poner solo la pintura, la foto. En el Amazonas, bueno, solo, el mayor espíritu, todo es espíritu, todo tiene espíritu, pues la reina de la selva, quien es la anaconda, la yakumama. ¿Por qué? Y aquí se ve claro, porque el río Amazonas, que es una gran yakumama, una gran serpiente. Y es la que va a hablar con los chamanes. Y ya mirad, esto es un sitio, es alucinante. Se descubrió no hace mucho. Y es el rostro de un, puede ser inca, puede ser un chamán, trabajado evidentemente por el hombre, pero es grandísimo. Una persona llega pues desde aquí a aquí. Es muy grande y es la entrada. Está en una quebrada donde baja el río muy rápido, pero han puesto piedras de manera que no le salpique la cara. Y a través de ahí, desde ahí entras a otro sector de la selva. Puncu, recordemos, puerta, con un rostro enigmático. Entonces, se supone que era una zona, o bien que una etnia, los aram, aram, ay, es que es muy difícil. Bueno, de aracbud, los aramakeedi, algo así. Es que no me sale ahora. Pues, de hecho, muchos no quieren, no, no quieren, viven en su zona y no quieren que tres. Pero podía ser también terreno reservado al chamán. En la selva, ¿cómo se hace un chamán? Un chamán lo sueña. Tiene un sueño, o sea, en el sueño le vienen los espíritus a decir, tú tienes que aprender porque tú vas a saber. ¿Por qué? ¿Cuándo puede soñarlo y cuándo puede serlo? Una persona que ha sido educada con su padre, con su abuelo, en conocimiento de las plantas. Porque los chamanes en la selva lo que son es muy buenos curanderos, muy buenos, como decimos ahora, por boticarios o lo que sea, porque tienen la farmacopea extendida. Conocen cada planta lo que cura. Y una vez estás curando, porque es un curandero, puede tener un sueño que le digan los espíritus de las plantas, queremos además que cures el espíritu. Y entonces, en ese sueño, pues él se va, se va en ayuna y abstinencia, se pasa unos días dentro de la selva y entonces ya el espíritu de las plantas o del árbol o del río le habla y le transmite los conocimientos de lo que serían... Mira, he traído hasta una chuleta porque es que esto ya... Es que esta palabra nunca me sale. El yachay. Él, tras estas conversaciones, emite el yachay, que es como una baba blanca que proviene de esto. Y ese yachay lleva como dardos. Esos dardos los pueden lanzar a otros, para bien o para mal. Puede ser brujo o chamán. Y le enseña, que es lo más importante, los ícaros. Y los ícaros son los cantos, estos que cantan los chamanes con la xacapa y con la... Esto... Y para cada cosa, para cada... Esto, no sé cantarlo. Pero muy acompasados, como si fueran mantras, los mantras de los lamas, pues igual, para curar. Aprendes después de venir, que los espíritus te han enseñado. Los cantos, que son chamanes, que se ponen los atributos de la pluma de las aves, pues indicando que hacen el vuelo del ave. Y aquí hacen pues un ritual. Este es un chamán. Este es un chamán. Yo le conozco de hace mucho tiempo. Y hacen las danzas y se juntan por pares. Yanantín, hombre, mujer. Y son danzas que entran en trance, dando vueltas y vueltas y vueltas y entran en trance. Y entonces el chamán le está transfiriendo sus dardos buenos o malos. Esto también. Estos son los ashanincas de la selva central y siguen manteniendo todas sus tradiciones. Y por la noche, bueno, aquí ya estábamos riéndonos, pero hicimos también un ritual chamánico y en la música es fundamental. Y estos son pocras. Bueno, es una sección de los chancas, que eran unos guerreros los únicos que se atrevieron contra los incas, pero al final les vencieron, pero unos cuantos escaparon al norte y vivían ahora mismo en la selva norte de Perú, los descendientes de ellos. Y tal cual, no se han mezclado. Bueno, pues ellos también conservan todas sus tradiciones chamánicas. Es muy interesante. Les toman como tontos, tienen fama de tontos, no se enteran de nada. ¿Por qué? Porque son serranos y viven en la selva y todavía no les acaban de aceptar. Y han pasado ya 500 años, pero los toman como... Bueno, y estos son los chamanes. Como yo decía antes, antes es un herbolario, le dicen, pero bueno, el que hace con las hierbas medicinas. Puedes ir allí y traerte medicinas de ellos que fijo que te vas a curar lo que él te diga. Porque es que son... Las plantas curan. Es que es de donde sacan la medicina de todo el mundo. Ahí tienen el origen de todo. Tienen mal el estómago, te lo van a curar. Ellos dicen que hasta cánceres, no, pero... Aúma. Y su método, su vehículo para llegar a los espíritus es el mapacho. El mapacho es el tabaco típico de la selva que se hace con hojas de la selva, lo enrollan y meten el tabaco sembrado por ellos. Y parece que es una costumbre, una tradición. No, no. Es que es el que usan los chamanes. Porque el humo es sagrado. Y el humo le transfiere su mensaje. Lo que veíamos antes en las representaciones. Y esto se aspiran por la nariz tabaco. Pero dicen que eso no es como es nifar. No, porque no es nifar, no es polvo. Es tabaco licuado. Pero para ellos es muy fuerte. Pero el chamán se lo transmite al aprendiz. Luego, pues los rituales de la ayahuasca, ya no me da tiempo, porque son muy complicados, pero la ayahuasca es su planta sagrada de comunicación con los espíritus, sobre todo. ¿Por qué? Porque le hace entrar en un trance. Hay arqueólogos como Rey Heldor, el Matov, que describió muy bien las figuraciones que tienen ellos cuando toman ayahuasca. Y es todos los tapices que veis, las mantas y las telas de los shipibos, que son como geométricos y todo, todo son las visiones que tienen cuando toman la ayahuasca. Bien, pues aquí los chamanes son los encargados de administrar la ayahuasca. Ellos también la toman, pero los pacientes toman en su cantidad, lo pasan fatal. Y la labor del chamán, ¿cuál es? Es una noche entera. ¿Cuál es? Evitar que los espíritus malignos, a cambio de darte la sabiduría que vas a tener, porque vas a ver lo que tú quieras, me están engañando en el trabajo, la mujer, me han hecho un hechizo. Pero cualquier cosa, porque va a despertar tu evidencia, van a intentar llevarse a alguien. A mí, así me lo han contado allí siempre, que si el ritual lo hacen ocho, por ejemplo, y están con el chamán, el chamán está nerviosito porque está pendiente sus labores, que uno de esos ocho va a ser el pago de esa evidencia. Entonces van a intentar llevárselo y el chamán tienen que intentar que no, que no lo haga. Por supuesto, les hace antes pasar por una dieta muy específica que él cumple también, porque es muy fuerte y puede impactar muchísimo. Es un trance, una catarsis muy, muy importante. Ahí también ponen, pues es parecido, esto es como si fuera un vudú, pero bueno, es para representar a los que quieren hacer bien o mal. Esto es lo que yo os decía, las kushmas o las túnicas shipivos, pues son simbologías que ven en sus trances. Y luego ya, bueno, esto parece para turistas, pero no, es que ha sido así siempre, pero una parte del chamanismo, la selva es la pusanga, pero es que siempre han dado pusanga. Con las plantas, el chamán lo que ha hecho siempre es dar, pues para, quieres tener éxito, te das esto y haces un montón de vueltas, oraciones, rezos al amanecer, no sé qué, pero luego vas a conseguir un trabajo o eso en principio era cualquier cosa. Ahora solo, sobre todo lo usan para conseguir pareja y afrodisíaco, pues como si fueran amarre. Cuidado que los amarre solo lo hacen los brujos, ¿no? Pero es más o menos para tener éxito. No es por nada, yo tengo pusanga, la he usado en algunas veces y... No, es que te la traes y dices, no la voy a tener de adorno, ¿no? De vez en cuando me la pondré. Os invito a que la probéis. Es un buen regalo de cumpleaños. Y ya hacen hasta jabón y le llaman esotérico porque, claro, es místico o lo que sea, pero que tiene unas propiedades, vale, afrodisíaco ya sabemos, bueno, y no quiero decir, no lo he puesto aquí porque no iba a eso, pero hubiera estado bien, pero ahí están las bebidas más cachondas del mundo. Porque, a ver, tienes el siete raíces, un nombre normalito, pero bueno, te cura de todo. No, son raíces de la selva que elabora siempre el chamán. El chuchuasi es una corteza que te cura el mal del estómago, pero en las siete raíces ya llevan siete raíces muy fuertes. Pero luego está otro, que me da vergüenza decirlo, pero esto debería cortar la grabación. Tiene un compuesto, un combinado que se llama rompecalzón. Imaginaos ya para qué es. Otro que es tumba hembras. Y otro, lo dicen más suave, siete VSS. ¿Sabéis lo que es? Siete veces sin sacar. Entonces, o sea, lo que más hay, lo que más, afrodisíacos. Pero tanto para hombre como para mujer. Esa botellita que no llevan marca y tal, porque te la hacen ahí en Iquitos y todo esto. Pues lo puedes traer diciendo a los familiares. No, es que tenía una gastritis y me lo ha dado para el estómago, que es muy bueno. Pero la maca, la maca está llegando aquí. La maca es el viagra natural. Y lo sabe todo el mundo, pero es que allí la tienen. Es un árbol y la consumen diariamente. Por eso muchos dicen que tienen los selváticos. Esa, como dicen, son ardientes. Y las selváticas son ardientes. Es que toman las plantas más afrodisíacas del mundo. Y bueno, el sincretismo ha hecho esto. No solo, esto es un congreso chamánico. El chamán está bendiciendo a la monja. ¿Pero por qué? Porque la monja lo respeta y dice, bueno, es que yo también voy a creer y tal. Allá donde fuera lo que vienes. Y los médicos acuden antes a preguntar al chamán cuando le viene un paciente y le dice, oye, ¿tú sabes qué le puede pasar a este? Claro, y si dice el chamán. Eso tiene mala pinta. Bueno, pues te lo paso a ti. Claro. O si dice, bueno, eso es cosa breve. Me lo quedo yo. Tienen una simbiosis y son complementarios, la verdad. Bueno, y esto es para traeros que hoy en día se siguen haciendo los ritos como hemos dicho antes. Es que ya hacen, es que las noticias de los periódicos pueden ser, para que gane tu equipo, vienen los brujos a la ciudad y te hacen un ritual chamánico para que gane. Gracias. 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 Gracias.